¡Ale, bando! ¡Suavecito por arriba! ¡Ale, bando! ¡Ale, bando! ¡Suavecito por arriba! ¡Ale, bando! ¡Bomba! Para bailar esto es suyo, para luchar esto es suyo, para diferenciar lo baila, para el su sangre de los compañeros do Ilsotratos coca en amplia y las mujeres me vienen las balas Así y con esto nos unen en cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una de las menturas. Una de las menturas. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a tener alma. Suave siento para abajo. ¡Falé abajo! ¡Falé abajo! ¡Falé abajo! ¡Falé arriba! ¡Falé arriba! ¡Falé arriba! ¡Falé arriba! ¡Falé arriba! ¡Falé arriba! Un movimiento sensual. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. ... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!